Hola amigos de las redes sociales de noticentro.tv ¿Qué te digo? ¿Qué te cuento? ¿Qué me pasó esta mañana? Pues miren, esas son las cosas que pasan cuando uno está madrugando Echen para acá, me voy a enseñar Ay Dios mío Vamos a ver si ustedes encuentran la diferencia aquí Yes, estos son mis zapatitos, mis pies Pues que no son los mismos zapatos, si lo ven Gracias, son negros, pero este tiene un pico, este está redondito Este tiene una línea oro, este no lo tiene Y así son las cosas cuando uno madruga y pues no está viendo bien porque está oscuro Entonces al ver los negros pues digo, pues estos son los que son así tan sencillos Pero nada, jamás destruidas, ¿quién se entera de eso? ¿Ustedes se dieron cuenta? Esa es la pregunta Adiós ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento?